Los contratos se van a mantener, se van a mantener porque estamos todavía en pandemia. Estamos en pandemia y no sabemos, aunque esperamos y tenemos la esperanza de que no va a haber una variante nueva, la PIB, pero aún estamos, y eso lo marca la Organización Mundial de Salud, en periodo de pandemia. Y al estar en periodo de pandemia tenemos que tener lo más reforzado posible el sistema sanitario público a nivel de Andalucía. Significa la renovación, son nuevos contratos, es decir, son contratos que terminan a finales del mes que viene y que se hacen nuevos contratos en el mismo volumen de contratos que se habían hecho hasta entonces.